Supongo que ya te habrás enterado, pero en el carnaval de Torrevieja, Alicante, España, por si vives fuera, desfilaban unas niñas, algunas niñas muy pequeñas, vestidas así. Bueno, lo primero que quiero decir es que si vosotros creéis, si vosotros apoyáis al colectivo LGTBI y vosotros creéis que esto, esto está apoyando al colectivo LGTBI, y dejadme deciros que estáis bastante equivocados. Esto, esto básicamente es una máquina de hate, una máquina de odio. Veréis, siempre ha habido algo muy sagrado en la sociedad y eso han sido los niños. Tanto es así que si un pedófilo entra en la cárcel, los propios reclusos se encargarán de darle su merecida justicia. En este vídeo del carnaval lo que vemos es una hipersexualización de los niños representando un disfraz y una bandera que ellos no entienden, no pueden entender. Mirad, yo soy profesor. Soy profesor y trabajo con críos, con críos de esta edad. Y estos críos de lo que quieren disfrazarse es del Capitán América, del increíble Hulk o de Elsa, de Frozen. Pero claro, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque llevan el comodín del público. Un comodín que te permite hacer y decir todo lo que a ti te dé la gana, pero si a ti te disgusta o no coincide con tus propias ideas, entonces, entonces hay que censurarlo. ¿Sabéis lo que pasaría si un padre saca a su hija vestida así y sin la bandera LGTBI? A los 5 segundos están llamando a servicios sociales. Y con razón. Y con razón. Y ya que ha abierto la caja de Pandora, hay un par de cosas también sobre este tema que quiero mencionar. Hace poco salió una noticia de que en Terrassa, Cataluña, España, habían abierto un taller donde se enseñaba a los críos a cómo transexualizarse. Y que ayudaban a los críos a imaginarse que estaban en un cuerpo diferente al que la sociedad les había impuesto. De verdad, es que esta gente es el mismo tipo de personas que están diciendo que la tierra es plana. Y es que poner en la misma frase transexualidad y niños es de locos. Es de locos. Y es que los niños no están preparados ni físicamente ni psicológicamente para entender ninguno de estos conceptos. Es que ni siquiera un adolescente puede elegir. Vosotros tenéis una idea del batiburrillo de hormonas que tiene un adolescente, tanto de testosterona como estrógenos. Da igual que sea hombre o mujer. Los estrógenos van para arriba, para abajo. La testosterona va para arriba y para abajo. ¿Sabéis lo confusa que es esa etapa para un adolescente a nivel sexual? Y alguien ha decidido que es el mejor momento para que un adolescente tome la decisión de mutilarse sus genitales. ¡Ole España! ¡Ole! No hace mucho que me enteré de la ley trans que permite a los niños de 12 años, 12 años, cambiar de sexo. Como muchos de vosotros sois de la misma quinta que yo, os voy a plantear una cosa. Si a vosotros de pequeños os viene alguien y os dice que a través de una operación podéis cambiar de ser vosotros a ser el puñetero Son Goku, ¿cuántos de vosotros hubierais aceptado? Ahora decidme vosotros si os parece muy disparatado que una niña se siente identificado, no sé, con Usain Bolt, por ejemplo, y ve a ella que es un hombre y que piense, bueno, si quiero ser como él, tendré que ser un hombre. Y tú puedes decir, vale, sí, pero estos críos tienen que pasar por un psicólogo donde les analizará y verá que hay un problema de percepción. Y tú mismo lo has dicho, hay un problema de percepción. Y vamos a ver, cuando tienes un problema de percepción y te percibes gordo, cuando eres delgado, se llama anorexia. Cuando tienes un problema de percepción de que te ves delgado, pero en realidad estás muy fuerte y quieres ponerte aún más fuerte, se llama vigorexia. Cuando percibes que tu cuerpo se está pudriendo, que te estás muriendo en vida, eso se llama síndrome de Kort. Pero claro, eso todo cambia cuando tú te percibes con un género diferente al que has nacido. Entonces eso se llama libertad. De verdad, me gustaría que alguien me explicara por qué cuando tienes una percepción de las antes mencionadas y de las muchas otras que hay, se tratan aquí, aquí es donde se van a tratar, pero cuando tienes una percepción que es de género, entonces hay que mutilar a los niños. Las siglas LGTBI se están utilizando para justificar cosas que sin ellas serían de locos, serían de locos. El colectivo LGTBI no necesita ni de tu apoyo ni del de nadie. Hay que educar a los jóvenes y enseñarles lo que es el LGTBI. Y que en lugar de estar enseñando en las escuelas todas estas mierdas y hacer talleres y no sé qué, que se preocupen del problema real que tienen los críos en el colegio. Y es el bullying. Porque estamos haciendo que los niños participen en nuestras guerras de adultos, en nuestras tonterías, en nuestras fantasías de adultos y en no sé qué mierdas. Pues dejad a los niños en paz que vivan su propia infancia, igual que la tuvimos nosotros. Y que cuando crezcan, si ellos quieren cortarse la pinga, pues que se la corten. Me he quedado descansado, ¿eh? Me he quedado descansado. Ya sabes, ¿eh? Suscríbete, dale un like y nada, y déjame tu opinión. Ya sé, he sido bastante, bastante duro, bastante duro, pero es lo que hay, es lo que hay. Y nada, ¡chao!